El Instituto Nacional de Estadística Italiano informó en estimación preliminar que este jueves el PIB se contrajo 4.7% en el primer trimestre del año, que al sumarse a los dos previos también a la baja significa que el país entró en recesión. La disminución del PIB es la primera desde el comienzo de la serie histórica en el primer trimestre de 1995. Es una contracción excepcional e inducida por los efectos económicos de la emergencia sanitaria y las medidas de contención, añadió el citado Instituto. El PIB italiano de este periodo es la síntesis de una disminución del valor agregado en todos los componentes principales de producción, y agregó que en la demanda hay grandes contribuciones negativas tanto en términos de componente nacional, bruto de inventarios y del elemento extranjero neto. Precisó que esta estimación preliminar se vio afectada por los obstáculos que ha impuesto la emergencia sanitaria para la recopilación de datos básicos, por lo que esta podría ser mayor, reportó en un comunicado. En tanto, a nivel europeo, en el mismo primer trimestre del año, el PIB cayó 3.8% en la eurozona y 3.5% en la Unión Europea, reportó la Oficina Europea de Estadística este jueves. ¡Gracias!